¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con Alan Wake y continuamos donde tenemos que ir al campo petroeléfono para resescribir la realidad. Creo que esta misión se repite, es como parecida, pero... Es como si hubiera vuelto al anterior, pero ya, bueno, olvídalo. Vamos para allá. Vamos a ver qué tenemos. Lástima que no pueda subir a los parros como antes, ¿cierto? Vamos al campo petroeléfono. Bueno, bueno. Esta weá ya la había hecho ya, weá. Ya la había hecho esta mierda, eh. No sé por qué. Va a ser, eh, no es la misma, no lo estoy repitiendo, no es un bug. Porque los enemigos son diferentes. Oh, fuck. No. ¿Qué hay que hacer acá? Aparte de sobrevivir. ¿Elimina a los enemigos del campo? Ah, bueno. Eso a mí que sepa un besito. Oh, fuck. Me saqué demasiado. Consultar el manuscrito. Bueno, aquí vamos de nuevo. ¿Qué? Vamos a buscar una munición. Aquí había algo. ¿Qué pasa si voy por allá? A ver. Está cerrado. Una munición de clavo. Vamos con esa. Consultar el manuscrito. La rueda estaba en su sitio, de petróleo fluida. La batería estaba conectada. Las luces parpadean y si sonaba... Es la misma hueá que hice. Es la misma mierda. Es lo mismo, hueá. No sé por qué eso ya se repitió. Estoy un poco colgado. Pero voy a hacerlo. Vamos a girar. Aquí cuando caiga. ¿Otra vez lo mismo? No entiendo, hueá. No entiendo, hueá. No entiendo. Ahora hay que salir cagando de ahí. Por ejemplo. No sé qué putas, hueá. ¿Por qué estoy diciendo esta misma hueá de nuevo, hueá? Que alguien me explique. Estoy en problemas. Mejor de acelerar. Ah, aquí cambio la hueá. Vuelve con Emma. No sé. Estoy reescribiendo la realidad. Tengo más. A ver cuántos tengo. Tengo tres páginas. ¿Para qué? ¿A un subfusil? No, no quiero un subfusil. ¡Oh, fuck! I need ammo. ¡Oh, fuck me! ¿Aquien? ¡Ay, no tengo un... Fuck, no tengo un... ¡Me encalada! Fuck, se multiplican como la puta hidra, hueá. No más sorpresas, por favor. Y ahí estoy hasta la coña con esta mierda. No tengo ni bengalas. Ah, no creo así. Tengo una realmente mala sensación sobre todo esto. Voy a necesitar esas claves para el diner ahora. Hay un motel ahí que tengo que pagar. Oh, hey, no tienes que hacer eso. Tengo la clave de motel. Tengo que trabajar en la misma compañía, ¿sabes? ¿Qué es en el motel? Bueno, ahí está un hombre muerto. Tiene algo que necesito entrar en el observatorio de Montt Redtooth. Dios, eso es horrible. Hey, um... Tú querías saber al hombre que te pareció como tú. ¿Qué es el motel? La primera vez que te dijiste que tuviste una fiesta, pero no viste. No, eso no es verdad. Yo fui. Lo fue muy genial, al principio, y luego... No veo nada a mí mismo, pero escucho que se volvió mal. Se ha perdido un montón de gente muy mal. Y había esta chica, que... Ella murió. Pero no escuché de eso hasta después. Pensé que era tan hermoso. Y luego, él fue al diner. Sí, es cierto. No estaba involucrada, no estaba involucrada con eso en todo. No sé qué sucedió. Bien, necesito mirar estas habitaciones de motel. En el caso de tiempo, estén aquí, ¿ok? Estoy serio, mantén las luces y estén aquí. Ok, ok, lo entiendes. Espero que estás bien sobre esto. Oh, what the fuck? Oh, no. Aquí cogimos la página del manuscrito. La munición de la bengala. Está de puta madre este wey. ¿Dónde habíamos un manuscrito? En la otra, en esta. No tengo bengala, su mierda. Ok, otra página del manuscrito. Y faltaría la última habitación, donde supuestamente está el soquete. Esta mierda, ya la había vivido ya otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué, weán? Reescribiendo la realidad, weán. Y tengo que repetir lo mismo, weán. Se dice que nadie sabe lo que el futuro podría traer. Pero para este hombre, no es más verdad. Un hombre más fuerte podría simplemente desear. Pero el campeón de la luz es un experto en el destino. A veces, a veces, el puppeteo y el puppeteer pueden ser uno y lo mismo. Ahora yo digo, what the fuck? What the fuck, nigger? Otra vez en el punto de observatorio. Oh, no. No, no. Déjà vu. No. I don't fucking get it, man. Sí. Supuestamente ahora sé lo que tengo que hacer. Es feo, ¿no? Supuestamente ahora sé lo que tengo que hacer. Por eso ahora no dice que tengo que hacer. Hay otra página del manuscrito por acá. Puedo ver si vi la perturbación en la fuerza. Te tengo ahora. Ok. Entonces ahora, según lo que yo creo, ahorramos viaje porque la doctora nos pide la web para formar imágenes del telescopio. Bueno, ya sabemos que no va a pedir eso. Entonces... Oh! Wow! Espero que nos hagan arañas, por favor. No más arañas. Por favor. No más spiders. Dice que hay un manuscrito cerca de acá. Al lado mío. Ah. Imbécil. No lo viste bien. ¿Qué nos tenemos acá? A ver. Con 15 páginas, un fusil de caza. Una escopeta por un fusil de caza. A ver. ¿Cómo tal funciona? Eh? Bueno, supuestamente es más bueno. Vamos. A ver qué tal. No. What the fuck is that shit? Hay un eje de manuscrito. Un maldito abismo. Ah. Esa es la diferencia de la web. Ya sabemos lo que hago. Esto será un puto bug. No. No estamos locos. Estamos repitiendo la historia. Solamente que el bueno ahora sí sabe lo que hacer. Porque la primera vez creo. No sabía qué hacer. Voy a tomar otro camino. Damn it. Tira. Bueno, el rifle es... Fuck. Está cerrado. El rifle es... Eh... Menos candente. Dispara muy pocas ráfagas por segundo. Pero... Es letal. Es muy lento. Tiene su debilidad. Pero bueno. Vamos a quedarnos con este. A ver qué tal nos funciona. Con tipos más rudos. Eh... Supuestamente el otro estaba acá. ¿Se acuerdan? Pero ya no. Y aquí salían las arañas cuando gritaba como una maldita yegua. Hay otro. Pero... Me gustaban más los pájaros de antes, weón. Cuando te atacaban por... Cuando te atacaban por... Cuando te atacaban... Cuando te atacaban por... Por... Por bandada, weón. Oh, nice shot, motherfucker. Carabina. A ver cómo funciona la carabina. Ojo a la carabina. Hola, soy yo. Otra vez. Otra vez. No te acuerdas de mí. No. ¿Esto? Yo... Supongo que mejor te vayas. Yo... 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 Unclaré el puente. ¡Gracias! Sé lo que estás pensando. Las espinas malas. Las poderes supernaturales. Pero la mayoría de la vez... Me gusta mantener las cosas básicas. Quiero que entiendas eso. Vengan por teléfono. Hago pausa. Ya listo. Volvemos. Como esto. Si es que loco no te voy a escuchar más, weón. Eres un loco psicótico de mierda, weón. Ven calas. Ok. Vamos a hablar con la dos. Si ya sucedió antes ya. Una parte de tu teléfono para tu teléfono, doctor. Hola. Bien. Vamos a hacerlo instalado. Dice que hay una página de manuscritos cerca. O está afuera. Oh demonio. ¿Por qué tenemos que hacer esto de nuevo, weón? Y tan más corto. Ah. Va a tener los datos que el otro se robó. Creo. Creo que podemos dar esto de nuevo. Aunque creo que es una sensación extraña. No lo empezamos todavía. El problema con el sistema de aceleración. Sí, es cierto. Recuerdo. Bien, déjame pensar. Si están sabotándolo. Están en la caja de aceleración primaria. Si lo puedes asegurarlo, deberíamos estar listos para pegar el señal. Es por eso que estás aquí, ¿no? Esto es. Voy a cuidarlo. Antes de ir. Si tienes el tiempo, me apreciaría si estuvieras aquí y explicabas si quieres. Todo esto es muy extraño. Te lo vamos a darme. Te lo voy a cuidar más de la cadena. Te lo voy a cuidar más de la cadena. Te lo voy a cuidar más del sur. escopeta de combate a 40 cuando tengo 30 por ahí no habrá nada no todavía si salgo por acá no me deja basar por acá bajo ahí hay una página de manuscritos me asustaron de puta madre y 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 ya Espérate. Y ahora si continuamos que mi casera, la que me rinda acá, la casa o la pieza, ya me estaba diciendo que la heladora está bien así que hoy día tengo que lavar. Te voy a vivir solo, chico. Y acá, continuamos. Hay mucho WN. Dando vuelta por acá. Creo que no se me ha ido ninguna página del manuscrito. Atrás. Oh, fuck me, again. Que, vengamos pa' acá, bueno esto es. Váyanse los nervios. Oh, I'm not. Uy, ¿y tú? Oh, fuck me. Quedan sin cobalas. Creo que... Ok, la luz se hizo. Oh, quiero hacer tirar el tubo. Creo que no me gustaron eso. Ah, lo mismo pienso. Entonces la misión es volver con la doctora meados. Con la doctora que me ha meado. Está un poco enojado a los tipos, ¿eh? Oh, fuck me. No, 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 no. ¿Cómo van? Antes te cayó la panza roca y me viste. Eres un puto dios. Eres como Altair. Oh, me van a lanzar weas como en la cabeza. Oh, maldita sea. Me tiene un puzzle, ¿qué es? Oh, vale, que corre ese hijo de puta. Ay. Por acá, por acá. No. Por acá, perro. Y la luz es ese. Tira. Antes de que yo la ocupe. Son los putos. Me dejan curar. Oh, nice. Motherfucker. No, estoy matando. Es como matar a una. Una musca. Como una bazooka, wean. Te gasto. Ahora sí, una bengala no sería mala idea. Ahora sí, buena idea. Ahí se usan las bengalas, wean. No, matando a un wean. 40 páginas. No tengo 40 páginas. No, no. No. Oh, madrefucker. No. ¿Será necesario esto? ¡Corre! ¿Dónde está? Salté como maraca Ahora sí, ahora sí estamos reescribiendo la realidad Está muy oscuro aquí, munición Por favor, ven aquí A ver si hicimos las cosas como debían hacer, parece Sí, no creo que es lo mismo que tuvimos la última vez Pero aún, definitivamente lo grabamos Ok, genial Genial No, está horrible ¿Sabes qué? No estoy para preguntas weán así que voy a sacar nomás lo que imprimiste Otro printout Otro fragmento de señal El mensaje todavía no está completo Pero es otra pieza De la arma que se construyó contra su adversario Unas palabras en una pieza de papel Pero en las manos correctas Ellos mantendrán la oscuridad Y uno wey que ahora vamos de nuevo al cine Al... Después de esto era... El cine weán Kung fu fighting to una wey Una vez que otra vez vamos a ir al cinema Oh! Jesus madre, otro día al autocine No venía de acá Siguen dando los vengadores Cuando llegué al drive-in No terminó bien Ah! Estamos reescribiendo la historia entonces Bueno! Espera que lo que ha traído con él a este lugar Es suficiente Entonces aquí supuestamente tenemos que hacer las cosas bien Esa es la wey Hacer las cosas bien Así que continuando Lo dejamos hasta acá Hemos avanzado a suficiente Creo que ya falta poco para terminar esto Creo Ya estamos reescribiendo la realidad Porque no entienden Son como todas las veces que yo pasé El... 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 El observatorio Y el autocinema Terminaron mal la wey porque era la primera vez Que el Alan estaba haciendo las cosas Y le hicieron mal Entonces ahora estamos reescribiendo la realidad Y el Alan tiene la ventaja de que El sabe lo que va a pasar Entonces por eso Las cosas están saliendo bien Esa es la wey Ya! Dale like, comenta y nos vemos en un nuevo capítulo de Alan Wake Ya! Nos vemos amigos! Chuuu!